La ampliación de noticias va avanzando el año, pero el Perú no avanza, el Perú más bien va retrocediendo, estamos nuevamente en medio de una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, estamos a la espera de lo que decidirá el Congreso de la República luego de que ayer el Premier Aníbal Torres planteara ante el Pleno la cuestión de confianza. ¿Cuál será la respuesta? Es lo que veremos en las próximas horas. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mabel, y hemos recibido para contestar a la pregunta que tú has formulado a un congresista de Acción Popular por el Cusco, el señor Luis Aragón, que nos dará su punto de vista sobre lo que está en juego y sobre qué prevé él que pueda suceder durante las próximas semanas, todo lo cual naturalmente depende de la respuesta que el Congreso dé a lo formulado por el primer ministro Aníbal Torres. De momento lo que sabemos es que se ha postergado la toma de decisiones, que ayer en el Pleno vieron otros asuntos relativos por ejemplo a los viajes que el presidente quería hacer, uno a México que se le denegó y el otro a Chile que sí se le autorizó. Pero queda pendiente saber qué respuesta se va a dar y queremos saber del señor Luis Aragón cuál es el margen de acción que puede haber por parte del Congreso ante la iniciativa tomada por el primer ministro. Señor Aragón, buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. Buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días, Mavila, y bueno, gracias por la invitación. Sí, bueno, ¿cómo vivió usted la jornada de ayer? Bueno, la jornada de ayer ha sido una jornada intensa. Obviamente han habido posiciones a favor, posiciones en contra expresadas por distintos parlamentarios. Si bien es cierto, no se ha ingresado todavía al debate propiamente dicho, pero ya hay posiciones que se notan claramente de diferentes bancadas parlamentarios en ejercicio de la democracia. Podemos estar de acuerdo o no con la cuestión de confianza planteada, pero siempre digo que las cosas tienen que hacerse por la vía regular, por la vía correcta, siguiendo el procedimiento jurídico constitucional debido. Y en ese sentido, congresista, si me permite, es ahora cuando el Congreso, junto con sus asesores, deben hilar muy fino para dar una respuesta, porque en cualquiera de los escenarios se pueden dar ciertas interpretaciones. Entonces, ahí usted, ¿cómo ve a la mesa directiva finalmente que tenga este cuidado? Teniendo en cuenta que, digamos que el Congreso últimamente ha querido meter goles y ha mandado a la pelota fuera de la cancha. Bueno, el Congreso tiene que tener mucho cuidado. Es decir, el presidente del Congreso, al margen de las diferencias ideológicas que podamos tener, tiene que estar bien asesorado y no meterse, pues, a autogoles. Finalmente, somos un poder del Estado que hemos sido elegidos por mandato popular. Y esto no significa, digamos, mucha gente dice, ¿estás en contra del gobierno o a favor del gobierno? Nosotros estamos en favor de la transparencia, en favor de la honestidad, en favor del trabajo que se tenga que hacer, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en favor de todo el Perú. Pero yo creo que la respuesta tiene que ser una respuesta clara, una respuesta contundente, y declarar la improcedencia de esta solicitud de cuestión de confianza. ¿Por qué la improcedencia? Porque aquí, yo soy abogado y me permito expresar desde, digamos, un punto de vista jurídico y con un lenguaje jurídico, pero, por supuesto, se tiene que explicar a la población. Aquí existe un acto jurídico viciado. ¿Qué significa? ¿Qué es un acto jurídico? El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica. Cuando el premier Aníbal Torres viene al Congreso de la República a plantear una cuestión de confianza, lo puede hacer el Poder Ejecutivo, por supuesto, lo puede hacer a través del presidente del Consejo de Ministros, pero esa manifestación de voluntad está viciada. ¿Por qué está viciada? Porque el objeto, jurídicamente, es un objeto imposible. Todo acto jurídico tiene elementos. Agente capaz. El premier es el agente capaz, sí, porque representa al gobierno como presidente del Consejo de Ministros. Objeto física y jurídicamente posible. Físicamente, sí, pues, porque lo hizo y, digamos, vino, cumplió, digamos, convenir al Parlamento, al Fuero Nacional y lo hizo. Pero jurídicamente es imposible. ¿Por qué? ¿No? Y tercer elemento fin lícito. Bueno, el fin puede ser lícito, debatible o no. Pero ¿por qué es el objeto de esta manifestación de voluntad al solicitar la cuestión de confianza al Congreso? Es jurídicamente imposible. Porque ya la ley de la que tanto se ha hablado, 31.355, es una ley que dice, señor, y esto fortalece el equilibrio de poderes, más al contrario, dicen que no, fortalece. ¿El Ejecutivo puede plantear cuestiones de confianza? Sí, puede plantear, pero sobre temas vinculados a la política general de gobierno. Y la política general de gobierno está enmarcada en el Decreto Supremo 164.2021-PCM, los ejes de la política general de gobierno. Y ahí dice, generación de bienestar y protección social, reactivación económica, impulso de la ciencia y tecnología, gobierno digital, conducción de una diplomacia nacional, estado intercultural, fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Ese, 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 el fortalecimiento se equivoca. Ahora, a mí me parece estar escuchando, cuando lo oigo hablar, al alumno de Aníbal Torres, porque usted ha sido alumno de él en una maestría en San Marcos. Y él lo que explicaba en sus clases es que estamos ante un acto jurídico nulo, y lo que corresponde a su respuesta es la improcedencia. Yo fui alumno en la San Antonio Abad, pero de una maestría. ¿Usted siente que el político Aníbal Torres está contradiciendo al maestro de derecho que fue? Bueno, yo creo que sí. Yo considero, y me sorprende, porque, digamos, las afirmaciones del premier Aníbal Torres deberían ser más desde un punto de vista técnico, jurídico, constitucional. Porque este es un tema jurídico, constitucional, que debe tener un componente político, por cierto, también. Pero debe primar aquí las reglas dictadas por la constitución política del Estado, la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inadmisible, la acción de inconstitucionalidad que planteó el Ejecutivo para desvirtuar la Ley 31.355. Entonces, al plantear esta cuestión de confianza, ¿qué hace Aníbal Torres? Está planteando una cuestión de confianza sobre un procedimiento legislativo, que ya la Ley 31.355, validada por el TC, dijo el Ejecutivo, no puede plantear cuestiones de confianza sobre procedimientos legislativos. Pero fue bien claro el primer ministro cuando dijo que ellos podían tomar, si ustedes no respondían, como que se rehusaban, ¿verdad? Esta improcedencia podría ser interpretada como que el Congreso se rehusaba a la cuestión de confianza. Y por lo tanto, ahí viene la figura de la llamada negación fáctica. Esto es posible porque eso no también amenaza. Le pido, por favor, que me conteste tras la pausa. Son las 8 y 15. Estamos con el congresista Luis Ángel Aragón de Acción. 8 y 22. Continuamos con el congresista Luis Ángel Aragón de la bancada de Acción en Popular, quien hace unos instantes nos indicaba que esta cuestión de confianza planteada por el primer ministro debía declararse improcedente. Sin embargo, ya lo había advertido ayer el primer ministro en su presentación ante el Congreso, la improcedencia, el hecho de que el Congreso declare improcedente esta cuestión de confianza podría ser interpretada como una forma de rechazo, es decir, una negación fáctica. ¿Qué opina usted? Bueno, que está mal lo dicho por Aníbal Torres. Y reitero, él escribió un texto jurídico denominado acto jurídico, ¿no? Entonces, no está cumpliendo ni siquiera el premier, con todo respeto le digo, porque yo tengo aprecio, porque él fue mi maestro en una maestría en la UNSAG, lo que él mismo enseñaba en sus clases. Es un acto jurídico viciado. Y además, no está hablando correctamente porque la denegación fáctica ahora ya no existe. La disposición final y complementaria de la ley 31355, que ha sido validada por el Tribunal Constitucional, establece un procedimiento a seguir a cargo del Congreso de la República, a efectos de dar a conocer al Poder Ejecutivo el resultado de la cuestión de confianza. Si ha sido admitida, si fue rechazada, si fue declarada improcedente o fue declarada inadmisible, hay un procedimiento a seguir. Antes de la vigencia de la ley 31355, no existía esa formalidad que ahora está en la disposición final. Entonces, por supuesto que lo utilizó el señor Salvador del Solar, Martín Vizcarra, al hablar de una denegación fáctica. Entonces, ahora no existe ya la figura jurídica de la denegación fáctica cuando se rechaza una cuestión de confianza. Y Aníbal Torres dice, bueno, pero yo lo voy a interpretar y lo voy a tomar como que la confianza ha sido rehusada. ¿Pero rehusada de qué? Si es un acto jurídico inexistente. ¿Por qué? Porque el objeto es jurídicamente imposible. La confianza es rehusada cuando ha sido una cuestión de confianza bien planteada, en otros términos, en términos sencillos. Entonces, nos está diciendo que el político Torres está renegando del maestro de derecho que fue. ¿Pero qué va a suceder? Me gustaría debatir con Aníbal Torres, perdón, Fernando, cuando quiera, en la plaza San Martín, o en San Isidro, donde él vive, o en San Juan de Virilancho. Sería bueno que lo haga sin insultos mejor, ¿verdad? Pero sería bueno un debate. Ahora bien, ¿qué va a pasar si el señor Torres considera que sería rehusado a la confianza? Tiene que renunciar él y presentar la renuncia de todos los ministros. Van a seguir al ataque. Van a presentar una segunda cuestión de confianza, porque ya lo adelantó. Dijo que hubiera podido presentar dos cuestiones de confianza al mismo tiempo, por dos leyes diferentes. ¿Qué va a pasar si nos hallamos en esa situación de que se vea obligado a renunciar? Cosa que, además, hace varios meses dijo que él quería hacer, ¿no? Sería una gran novedad, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo más saludable sería, y también te respondo lo que me has preguntado, pero lo más saludable sería que el Tribunal Constitucional ya es hora de que se pronuncie. Porque existe una acción de inconstitucionalidad que presentó el Poder Ejecutivo contra esta ley, digamos, sobre la cual ahora está planteando cuestión de confianza, que es la ley 31399, digamos, Entonces, sobre eso hay una cuestión de confianza que está al voto. Ya está al voto, ya han pasado la etapa de alegatos, la audiencia, todo. Está al voto en el Tribunal Constitucional. Así como se pronunció sobre la validez de la 31355, debería ya el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la 31399. Esperemos que lo haga en los próximos días y que se tome toda la autonomía del caso para dar su pronunciamiento. Sin embargo, si eso no sucede, obviamente vamos a entrar en un desorden jurídico total, porque el premier obviamente va a decir, señor, ha sido rehusada, pero eso es ilegal, es completamente ilegal. Entonces, tendríamos que solicitar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre esta materia, porque eso es completamente ilegal. Y no significa, hermanos, porque yo sé que me están escuchando en el Cusco, en el interior del país, estar en contra de tal o cual persona, no. Estamos en contra de la corrupción, en contra de la ingobernabilidad, en contra de la incapacidad y que se respete el Estado de Derecho. Pasemos a otros temas que también son importantes, y es la situación en estos momentos del corredor minero, el bloqueo de esta vía y, por lo tanto, el riesgo de la operación nuevamente de la mina Las Bambas. Lo que sabemos hasta el momento es que siguen los pedidos, siguen las demandas, pero que aquí, en esta oportunidad, el gran ausente es precisamente el Estado, a través de sus autoridades. ¿Qué información tiene usted sobre lo que está sucediendo en este momento y cómo solucionar ese problema? Bueno, estamos hablando que el corredor minero en la región Apurímac, en la zona, en la población de Chalhuahuacho, está bloqueado. Y este es un paro indefinido de la población, porque existen compromisos asumidos en una mesa técnica de trabajo por el Poder Ejecutivo que a la fecha no han sido cumplidos en materia de medio ambiente, en materia de transporte, en materia de energía y minas, en absoluto. Entonces, lo que ellos reclaman es que venga el premier, el presidente del Consejo de Ministros, que viaje a la zona, o por lo menos la ministra de Energía y Minas a solucionar... Que no ha ido nunca, ¿no? Que no se la ha visto hasta ahora nunca por la provincia de Espinar, ni Chumbivilcas, y tampoco en Chalhuahuacho, Apurímac, nunca. Yo invocamos, exigimos... La ministra de Minas, que es la responsable del sector... Por supuesto. ...no se ha hecho presente nunca. Por supuesto. Bueno, en fin, tomamos nota de eso. Hay temas de hospitales, hay temas de puentes... Y de masificación del gas, ¿no? Y de chascarrosables, temas que no han sido cumplidos en Chalhuahuacho. Señor Aragón, muchas gracias por su presencia, por hablarnos claro, por hacer recuerdos de su maestro Aníbal Torres, en contraste con el político Aníbal Torres que hemos visto ayer actuando en el Congreso. Muchas gracias, entonces, por estar con nosotros. Que tengan muy buenos días.